Bien, muchísimas gracias. Continuamos en esta programación especial Tu Voz, Tu Voto Telenor. La región completa en este momento, Hermanas Mirabal, me encuentro con el vicepresidente que nos representó aquí como vicepresidente, Jaime David Fernández. Jaime David Fernández, ¿cómo usted está viendo estas elecciones en el día de hoy? Bueno, yo creo que el proceso ha sido una campaña política bastante tranquila, donde las pasiones no se han desbordado tanto. La preocupación profunda es cómo se ha estimulado el transfugismo, que es una de las peores formas de corrupción, con dinero público. Y eso es muy lamentable porque eso no hará daño solo en esta coyuntura, sino hacia el futuro. Ya los políticos tenemos la fama de mentirosos, de corruptos, ahora de que nos vendemos todo. Y eso ha generado, creo que ha sido inducido para decir, bueno, si el grande se vende, los chiquitos podemos vendernos. Y así, el que tiene capitales del narcotráfico, de corrupción política, puede fácilmente comprar a la población. Eso es muy grave, muy triste, muy lastimoso. Pero creo que en general, siempre somos reincidentes de la esperanza y creo que siempre podrá cambiar. Y tenemos la fe de que ahora, como debe ser, haya una votación de un 70%, como ha sido siempre en todas las votaciones. Si hay un 70%, es unas elecciones que legitiman a quien gane. Pero si hay menos de ahí, es muy peligroso porque ha sido producto de una abstención inducida, comprando votos o dejando sobrecitos en las casas de los más pobres. ¿El mensaje final? Bueno, mi mensaje de ahora mismo con la cobertura es que la gente vaya a votar, que ejerza su derecho al voto. Que de alguna manera luchamos tanto, tanta sangre se ha dado en este país para tener el derecho a elegir democráticamente. Y la democracia nos fortalece a todos, nos fortalece como nación. Votar es un ejercicio de patria suprema. ¿Una de qué parte? ¿Siente confianza? Bueno, a la larga tenemos que estar confiados, pero al fin y al cabo con un ojo abierto. Muchísimas gracias Jaime David Fernández, quien fue vicepresidente de la República y el nuestro de la provincia de Hermanas Mirabal, por esta palabra, por esta motivación en el día donde se están eligiendo lo que son las autoridades congresuales y presidenciales. Vamos a continuar más adelante con esta cobertura, tu voz, tu voto, Telenor, desde la provincia de Hermanas Mirabal. Adelante. Bien, Robinson, gracias. Y esa, Jaime David siempre deja una impronta. Sí. Me reí muchísimo al momento de esa última. Del ojo abierto. Del ojo abierto. Bueno, Antonia.